Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y cocinó paella! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paella. ¡Azómate! ¡Azómate, mira dónde llega el agua! ¡Llega para el agua este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, a mí! ¡Eso! ¡Hay que hacer más que hacer pa' ahora! ¡Con los dos pa' codar! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama! ¡Jesús! ¡Yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡A Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vienda de reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me logró! ¡A 500 metros! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Jesús! ¡Eso! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me mandó por la noche! ¡Abió a bajar la paja del agua y por la paella había subido! ¡Cualquiera estaba a buscar la paja de reglas! ¡A lo que había pensado en el barco ese del petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el prestigio! ¡Y ya no trabé más la cocina! ¡Ya borrí la cocina! ¡Abió a bajar la paja! 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 ¡Gracias!